Sí, una nueva edición del Rally Argentina, la verdad que, lástima el clima, pero bueno, un clima de rally que siempre también nos tiene acostumbrados, con todo el preparativo y lo que genera este super especial en el medio del centro, la verdad que fue gratuito para el vecino de Carlos Paz, para que pueda disfrutar, y así la gente como lo ve, las tribunas están llenas a pesar del clima, y es lo que queremos nosotros, que el vecino de Carlos Paz disfrute de esta pasión que la vive Córdoba. ¿Ya se ha instalado como un clásico este, digo, este super especial? La verdad es que es un especial que es muy elogiado por la organización, no solamente por lo que genera para el público, pero bueno, la organización ha elogiado el año pasado el circuito, y a los pilotos les gusta correrlo, así que creo que va a quedar. ¿Cuál es el número confirmado de espectadores? Los espectadores son cercanos a 20.000 personas, es un número que nos permite la seguridad de la organización. Fundamental, esto es muy importante para nosotros, creo que tiene que ver con la seguridad que da esta ciudad, con estar preparada en infraestructura, tener los hoteles adecuados, la gastronomía adecuada para que venga el turista, para que los pilotos y los equipos se sientan cómodos, así que un día especial, con un día especial también en clima, esta llovizna que caracteriza al Rally Corobés, nos está acompañando, así que siempre se disfruta. Por eso digo nuevamente, Carlos Paz fue elegido como centro, bien lo dijiste, y estamos por este segundo Super Prime especial aquí a la vela del lago San Roque, en el Rally número 39 de Rally Argentina, pero con una televisación espectacular, no solo para nuestro país, sino para toda Europa. Y para los vecinos de Carlos Paz seguro que sí, ¿no? Tantas décadas esperando que la largada la tenga la ciudad, nosotros por segundo año consecutivo este objetivo cumplido, así que destacar desde ya el trabajo de Sebastián Moldrini, como ha gestionado, conjuntamente con el ACA, el gobierno provincial, el trabajo de Daniel, coordinando toda la área del gobierno para que el Rally sea seguro, tenemos todo un operativo de seguridad muy aceitado, destacar el trabajo de la Policía de la Provincia de Córdoba, de las Fuerzas Vivas del Pueblo, y bueno, hoy tenemos la suerte de que a los más tienen largada, tenemos este circuito acá debajo de la municipalidad, viernes y sábado el temático y el domingo la entrega de premios, tenemos toda la actividad casi completa en nuestra ciudad. ¿Cuántas probabilidades hay de que esto se repite el año que viene? Y es un trabajo anual, nosotros el año pasado hicimos un muy buen trabajo, fue destacado como uno de los mejores del mundo, y en esto también destacar el trabajo de Abiel y como hace eventos, y bueno, sobre todo también con los provinciales que confía en Carlos Paz, a Juan Esquiaretti, a Raúl, que es el presidente del ACA a nivel nacional, y como digo siempre, el vecino de Carlos Paz, que ha logrado provocar que el mundo Rally nos siga mirando, porque esto también es una oferta turística, es una ventana que nosotros usufructuamos, es el elemento motor más importante que tiene el país, así que desde ya destacar al responsable de esto que es el vecino del pueblo. Sí, primero agradecer tanto a Luis como a Cacho, dos muy buenos intendentes, bueno, Luis está repitiendo, y bueno, y Cacho han ganado en la falda, gracias seguramente a lo que logró durante siete años de su gestión, y para Carlos Paz han sido muy importantes los dos, ¿no? Yo siempre digo que Carlos Paz ha tenido una historia de mucha soberbia en el Valle de Punilla, y hace siete años hemos aprendido a trabajar en comunidad, hemos construido una muy buena relación, más allá de la amistad que tenemos entre nosotros, con una visión responsable del futuro, sabiendo que el producto Córdoba está muy fuerte, pero que Punilla ha trabajado, ha hecho los servicios mucho más eficientes, ha jerarquizado el sector privado, así que ante todo agradecerle a los dos, un muy buen trabajo que han hecho por la región, y bueno, nosotros de Carlos Paz, esto lo decíamos recién, es una deferencia, una caricia carlospazense, pero sin la ayuda, la promoción permanente de Tanti, de la falda, en lo que hace este producto a nivel internacional, cada vez que salen de acá, el Cacho promociona el pueblo, lo mismo pasa con Luis, así que estoy muy agradecido, y decirle a Carlos Pazense que esta es una forma de trabajo que va a potenciar nuestro producto turístico hacia adelante, claramente. Sí, sí, muchas gracias Esteban por habernos invitado, siempre nos tiene en cuenta, a Cacho y a mí, y bueno, sí, siempre tenemos que trabajar en forma regional, porque el turista tiene una forma de disfrutar, que se va cambiando de localidad y quiere disfrutar en todas, y efectivamente, como decís, nosotros el sábado tenemos dos prime, uno que larga a las 8 menos cuarto y el otro a las 2, 2 y cuarto, y que van a ser espectacular, somos la única localidad en donde el prime se corre en parte por el centro de la localidad, así que estamos muy contentos, estamos preparados, y estamos esperando muy ansiosos esta oportunidad que nos da este evento tan importante que es el rally, para que nuestra localidad se vea mundialmente. Sí, como decía bien Esteban, no hay otra forma de que este departamento sea más grande de lo que es, que no sea trabajar en conjunto. El rally ha hecho que, por supuesto, Carlos Paz y Punilla estén en el concierto mundial, y también nos viene muy bien, porque, por ejemplo, en La Falda tenemos un 60% de ocupación de gente que va a ver el rally, que para una época de baja temporada es muy buena, y bueno, agradecerle a Esteban y a Luis, dos amigos, que siempre, de alguna manera, nos ayudan a que todos funcionemos juntos y mejor. Reitero, entre lo público, lo privado y la colaboración de todos los municipios en conjunto, realmente vamos a trabajar mucho mejor y vamos a lograr romper esta famosa estacionalidad sobre la que tanto hemos trabajado. Nacho, también en un contexto, una campaña, ¿no?, a legislador, ¿cómo estás trabajando? Y trabajando muy fuerte con los intendentes, colegas, con los amigos, y realmente con las propuestas para el valle. Hay cosas que en este momento son muy prioritarias, como el saneamiento de la cuenca, del lago, como la ley de fomento turístico, que hay que volver a reflotarla, y tantas otras cosas que vamos a hacer. Así que, en plena campaña, pero ahora disfrutando con los amigos, que nos dan una mano, tanto Luis como Esteban, así que muy agradecido. Y, bueno, un poquito de relax entre tanto estrés. Así que, agradecerle a Luisito. Cada pueblo de Pugnilla tiene su descanto, tiene sus cosas, y si cada uno de los pueblos pone lo que tiene que poner, Pugnilla realmente va a resurgir muy pronto. Bueno, subjefe presente aquí en el superespecial de Carlos Paz, ¿cuál es el trabajo que están realizando desde la policía? Bueno, venimos desarrollando un trabajo de evaluación de todos los recorridos, de toda la zona. Ya desde hace día tenemos instalada la gente, con cuatro días de anticipación en cada prime. Ya tenemos gente en la zona de Calamuchita, tenemos gente instalada en toda la zona del Cóndor, Copina. Y, bueno, tratando de que la gente también nos colabore, nos ayude. Sabemos del público de Córdoba, que conoce de la especialidad, y, bueno, ya sabe de todas las recomendaciones que está dando el gobierno, la organización y la policía. ¿Cuánto es el personal afectado en este operativo? En todo el operativo son 5.500 policías que están afectados, desde que empezó el operativo nuestro, que ya hace tres o cuatro días atrás, y hasta la finalización. Van a ser ese, ese es el número. ¿Va a haber controles también, digamos, en la ruta y demás? Sí, Caminera está trabajando, está tratando de entregar folletería, de concientización de la gente. Y, bueno, hasta el momento el único problema que tenemos es la inclemencia del tiempo. ¿Eso puede afectar, digo, la operación? Y, bueno, estamos en la zona de Calamuchita, que hay dos prime que posiblemente se corran sin público. ¿Por los caminos en mal estado? ¿Por qué los caminos? Sinceramente hemos hecho las evaluaciones, en los recorridos que hemos hecho nosotros previos, se han quedado empantanadas todas las camionetas 4x4. Entonces, para evitar un problema de estas características en el acceso de la gente, vamos a tratar de hacer la última evaluación, pero hasta el momento sería correrlo sin público, y los otros dos prime la prueba va a ser con público, bueno, para que lo disfrute la gente. ¿Esto sería Calamuchita únicamente? En la zona de Calamuchita. Y, bueno, ya mañana vamos a hacer la última evaluación en la zona de Cóndor Copina, también, para tener medianamente cómo están las condiciones, y si nos da la tranquilidad de que podamos tener un espectáculo que todo Córdoba y el país quiere. ¿El rally también es un desafío para la policía de la provincia? Lo venimos haciendo hace muy muchos años, ya realmente con la organización trabajamos en conjunto, y, bueno, lo tomamos como un desafío y con toda la profesionalidad que lo venimos tomando hace tantos años.